Esta canción es dedicada para Arbella Angulo El Prieto, el único rapero que habla por el culo Por eso es que por la boca solo le sale mierda Ahora se llama El Duro Yo creo que él no se acuerda cuando no era nada Ahora se anda hablando huevonada Y de la zona colonial lo corrían a cachetada Porque no rapeaba y nadie en petares lo respetaba Si no preguntarle a John Primera y a todos los que estaba No como la que él me dio el día que nos encontramos De cuidado, de espalda y con mi chamo agarró en la mano Al día siguiente lo fui a buscar con mi bicha, apago arenas Le dijeron y piró con policías la propia nena Luego te busqué pa' birra, para ver que era lo tuyo Nos dimos unas manos y yo salí sin un rasguño Llegaron los pacos y te invité pa' una parada Pero como eres sendo cagao, nunca hiciste nada Luego puso en Twitter y que me había noqueao Eso es por la fantasía sexual que tiene con Paquiao Luego se fue pa' San Juan a buscar pollos de presos Malinformándome allá y no ganó nada con eso Porque de allá mismo me llamaron para que yo hablara Y se lo dije, quiero un coliseo cuando el de la cara Si hablamos de barrio, en tu barrio a ti te corrieron Por favor, eso lo saben hasta los que no estuvieron Que a ti no te quieren ni en el 24 ni en el torre Y te van a volar la torre si no corres como forres Por eso es que te mudaste pa'l monte donde estás ahorita Y si hay una bruja en Petari, debe estar en la dolorita Yo en mi barrio donde sea que me paro, me respeta No te siga cagándola, que el estudio es su boceta ¿Tú te acuerdas cuando usted con un chamito se metió? Y el difunto crack en el San Bill, un lepe te metió No hiciste nada como cuando Eder con ardilla te pescó Y me entregaste diciendo que el delío solo era yo Y salvaste tu pellejo para que a mí me mataran Y tengo la base a la hora de poner las cosas claras en mi casa Más de un año te mantuve dándote ropa y comida Así que baja de esa nube con el que me partió la frente De un botellazo, me entré a coñazo Cuando usted estaba cruzado de brazos Y si me fueron a buscar, pa' matarme si lo digo Pero por esa puerta de atrás usted piró conmigo Cuando usted salió por mí, no mientas, no la force Que yo siendo empistolado desde que tengo catorce Cuento con mi pulso, usted con el pulso de sus amigos Que ni que me lancen con bazooka, podrán conmigo En guerrilla seca, a ti nadie te quería Porque tu rap sonaba como una porquería Todos te lo decían y tú no quisiste verlo Y en vez de hacer buena música, ni agarraste celos En pesantes envidiame, algo que todo el mundo supo Porque en guerrilla seca yo era el mejor del grupo Sin GSK tú fueras un cero a la izquierda Porque toda la vida tu música ha sido una mierda Y con el puento de underground te quieres hacer paisano Pero usted mejoró, fue cuando yo los aldeanos Usted evolucionó, fue de unos años pa' acá Todo lo que aprendiste fue conmigo en GSK Tú no tienes moral para hablar de reggaetonero Porque mucho antes de ser rapero tú eras merenguero Con pelo postizo y bailando coreografía Me muero en la risa solo de acordarme de esos días ¿Te acuerdas aquella vez que caímos presos en baruta? Y llorabas igualito como la propia puta Fuimos a cantar en la planta y por agarrar pistolas Nos detuvieron y lloraste hasta llamaste a Lola Tú no tienes bolas, tú siempre has sido un llorón Y en las calles a ti te conocen pero por bocón Tú en esta cultura estás parado como Chepa Candela Yo en esta cultura estoy parado como Nelson Mandela Que a punta de chismes y tirándole a los hombres Esa es la única manera de poner a sonar tu nombre A veces yo pienso que quizás estaba borracho En tirarme punta en una canción que hiciste pa' Nacho Te llenaste de odio cuando me viste